Señoras y señores, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, hoy acudo ante esta soberanía para presentar mi quinto informe de resultados. Durante estos 60 meses de gobierno, desempeñamos nuestro trabajo bajo los principios de orden, eficiencia, que nos impusimos a través del Plan Estatal de Desarrollo, programas sectoriales y especiales. De igual manera, siguen vigentes en todos los ámbitos de nuestro quehacer los valores de transparencia y rendición de cuentas con los que nos comprometimos ante la sociedad coahuilense. Gracias a la coordinación con el Gobierno de la República y a la estrecha colaboración con los municipios y los otros poderes, multiplicamos los resultados y avanzamos en el cumplimiento de nuestros compromisos. Hablar de la transformación de Coahuila en los últimos cinco años nos lleva a recordar los terribles momentos de inseguridad y violencia que se vivían en todas nuestras regiones. Resulta doloroso voltear al pasado. Miles de personas fueron víctimas de la delincuencia. Les fue arrebatada de forma brutal su tranquilidad y el temor por la integridad de sus familias se volvió la constante. Lamentablemente, la vida de muchos hogares no volverá a ser la misma. Hoy en Coahuila se respiran tiempos distintos, tiempos de paz, lo cual no significa que debemos dar por cumplido nuestro compromiso. Por el contrario, tenemos que redoblar esfuerzos. Lo dije con todas sus letras, de la seguridad me encargo yo. Muchas voces alzaron, unas para criticar nuestros esfuerzos, otras para decir que sería imposible. Hubo quien incluso hizo burla. También escuché las que me dieron fortaleza para seguir en esa tarea, las de quienes se manifestaron para alentarme y darme su voto de confianza. Fueron momentos asiagos. Acobardarse no era una alternativa. Enfrentar el crimen organizado se volvió nuestro principal objetivo y es nuestro principal objetivo. Sabíamos que por más que nos esforzáramos en el resto de nuestras tareas, estas no rendirían fruto mientras la seguridad no estuviera garantizada. Cinco años después, podemos decir que los cinco pilares que propuse como estrategia para regresar la tranquilidad y la paz han dado frutos. En este Congreso, a lo largo de los últimos cinco años, se han discutido y aprobado diversas reformas que han transformado la vida diaria de miles de coahuilenses. A las y los diputados, quiero externarle mi reconocimiento por su trascendental trabajo. Secretario, aprecio su presencia, no solo como representante del señor Presidente de la República, lo que para mí me llena de honor y de orgullo, sino como amigo de Coahuila, que nos ha apoyado incondicionalmente. Le reitero mi amistad y aprecio. Le pido respetuosamente, le llevo un saludo al señor Presidente de la República. Díganle que aquí nos hemos sumado a su trabajo, que lo seguiremos haciendo, que le reconocemos su esfuerzo por mejorar a este gran país. Díganle que valoramos cada una de las reformas del Estado. Hoy Coahuila tiene este desempeño económico gracias a muchas de estas reformas. Pero díganle que mi mayor satisfacción con las reformas que él hizo, me la han dado varios jóvenes, que me he encontrado por las calles de Saltillo. Y me han dicho, gobernador, salí en primer, segundo lugar, tercer lugar, ya tengo mi plaza de profesor. Déle las gracias a Peña. Así lo dijo de confianzúa el muchacho. Yo le digo, Presidente Peña. Esa es la verdad. Señoras y señores legisladores, para estos 12 meses que restan de administración, me propongo reforzar las acciones para cumplir con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo. Pero además dejo a ustedes cinco grandes rubros que atenderé personalmente. Uno, la seguridad. Porque la seguridad me encargo yo. Tenemos que estar en guardia para que los malos no regresen a Coahuila. Y vieran que sí tienen muchas ganas de regresar a nuestro Estado. Porque nuestro Estado es grande y es próspero. Dos, la defensa de nuestro crecimiento económico ante la amenaza de turbulencias internacionales. No de tormentas, porque hemos tenido, y lo saben nuestros exgobernadores, momentos mucho más difíciles en la historia de nuestro país. Nuestro Estado y nuestras empresas son primero. Nuestro Estado y nuestras empresas son primero. Tres, la búsqueda de las personas desaparecidas. Cuatro, garantizar el respeto a los derechos humanos y ampliar al máximo el ejercicio de los mismos. Cinco, incidir en la defensa del medio ambiente y la protección de los animales. Gracias por escucharme. En el momento en el cual el protocolo lo señale, quedo a su disposición para responder las preguntas que ustedes juzguen convenientes. A todas y a todos ustedes, muchas gracias. Aplausos